El aspirante presidencial por el Partido Alianza Republicana Nacionalista, Carlos Calleja, fue ratificado en la candidatura este domingo durante la 37ª Asamblea General realizada en San Miguel. Varios miembros del Partido Tricolor consideran que ganarán las elecciones presidenciales en primera vuelta. Por su parte, el candidato presidencial expresó que él es quien tiene la capacidad para generar trabajo para todos. Son 840 asambleístas con derecho a voto los que fueron convocados para participar de la máxima concentración del Partido Arena. El evento estuvo presidido por el Consejo Ejecutivo Nacional de Arena y participaron directivas municipales, representantes de los diferentes sectores, diputados, alcaldes, fundadores y los integrantes de la Comisión Política.